Bueno, muy bien, nos encontramos en la seccional del Bolsón del gremio docente UNTER porque han tomado una determinación en el último plenario realizado. Mónica San Martín, delegada de aquí del Bolsón, cuéntenos un poquitito de qué va esta determinación que tomó el plenario. Sí, bueno, la cuestión es, estuvimos, hace rato que venimos reclamándole al gobierno que parar un poco la circulación porque justamente todos los sanitarios se agravó, se agravaron los contagios. Sabemos que la cepa esta nueva o esta segunda ola de contagios de COVID es mucho más grave que lo que había el año pasado. Antes, bueno, ya el año pasado estuvo la presencialidad suspendida y hoy estamos peor. Peor porque esta cepa es peor porque se están enfermando y muchas veces falleciendo gente joven. Ya no es la cuestión de la gente mayor con enfermedades preexistentes y demás, sino que hay gente joven, hay adolescentes, hay niños contagiados. Entonces sabemos que la situación está peor. Le estamos requiriendo al gobierno algún tipo de medida y no la quieren tomar, no quieren dar paso atrás con la presencialidad, quieren sostenerla como sea. Y bueno, muchas notas le hemos mandado, tanto desde acá de la localidad, de todas las localidades en realidad y también de la UNTER Central, pero no responden. Entonces, bueno, vamos con una medida de fuerza. Ayer estuvimos en un centro de salud periférico y nos marcaban esta sospecha muy firme de que los chicos de las escuelas, de los jardines, sean quienes lleven el virus a las casas. Y puede ser, puede ser, porque el protocolo se cumple en la escuela nada más. En la escuela sí, en la escuela están las medidas que dicen en el protocolo, el distanciamiento, los barbijos, la bandina. Todo eso se cumple en la escuela. Pero el chico va a la plaza, va al recreo. Sí, los chicos van a la plaza, van a la casa, van por todos lados. No sabemos qué pasa, tampoco sabemos qué pasa en el transporte, porque en el transporte tampoco se cumple rajatabla, porque tampoco todos los transportes tienen una preceptora, por ejemplo. Alguien que los cuide y al chofer no da basto, para tomar la fiebre, para ponerle alcohol en las manos, no se puede. No hay manera de cumplirlo a rajatabla como está escrito. Mónica, nos ha llegado la información de que se han detectado casos de COVID positivo en docentes, directivos, en jardines maternales, en escuelas secundarias, de aquí de Bolsón en las últimas 48 horas. ¿Ustedes saben algo? Sí, y también se produjeron casos positivos entre las personas que trabajan como porteros, como los PCA. Y sí, hay muchos contagios. En escuelas rurales y céntricas, no hay excepciones. Sí, hasta hace poco, pero discúlpame, hasta hace poco en el Manso no había casos y nosotros estuvimos con un compañero el viernes pasado a la tarde y nos dijeron que ya había casos por allá también. ¿Cómo será esta medida que usted sostiene que será una medida de fuerza? Sin embargo, van a tener clases virtuales los chicos. Es como que no se entiende si es medida de fuerza o no. Sí, es una medida de fuerza porque es una medida que salió del sindicato. No está apoyada por el gobierno. Es una medida de lucha. Es como paramos de prepo. ¿Nueva modalidad? Sí, porque todo es nuevo. Todas las modalidades estas virtuales son nuevas. El tema es, se discutió mucho si iba a ser un paro o no. Nosotros desde esta seccional habíamos llevado paro, otras seccionales también, pero se discutió toda la tarde porque la mayoría pensaban que hacer un paro era jorobar a los chicos, como siempre se dice que hacemos paro y que se perjudican los alumnos porque no tienen clases. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es parar un poco la circulación de gente. La presencialidad es maravillosa y el acto educativo se produce en el aula. Pero en este momento es bimodal porque van según el protocolo, algunos no van. Y la verdad es que los directivos nos estuvieron diciendo que es prácticamente imposible mantener la presencialidad porque no están pudiendo cubrir las personas que están faltando a la escuela por enfermedad o por contacto estrecho. Mónica, aquí en la región andina sur, ¿qué porcentaje de docentes y no docentes ya han vacunado? ¿Hay nichos o lugares concretos en que falta que se vacune? Sí, acá en la localidad justamente la mayor parte de las profesoras y los profesores del secundario no están vacunados. Casi todos los de inicial y los de primaria sí están vacunados. ¿Los porteros? No, los porteros tampoco. De ningún nivel. Desde el gobierno provincial la ministra Jaratrakia sostuvo que es una medida ilegal y que se le van a descontar los días a los docentes que lleven adelante este tipo de reclamo. ¿Qué opinan? Y yo opino que sí, que obviamente iban a decir eso, que siempre que el trabajador, la trabajadora hacen alguna medida de reclamo, la que sea, la amenaza es con que les van a descontar los días. Sea lo que sea, el paro de la vez pasada también dijeron que lo iban a descontar. Bueno, después el sindicato logró que no lo descuenten, pero digamos, es normal que el gobierno no apoye una medida de fuerza. Bien, gracias. De nada. Ahí está.